¿Qué es la división especial del FBI en Estados Unidos? Con la Fiscalía Especial de Lendritos Informáticos de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, de la CABA, y ellos a su vez plantean una cuestión de competencia, lo mandan a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, y la Provincia de Córdoba manda a los fiscales de acá, y los fiscales de acá de esta jurisdicción piden los allanamientos con los domicilios ya ubicados. ¿Usted es quien autoriza estos allanamientos? Sí, yo intervengo porque el juez de control, digamos, es quien tiene la facultad de decretar allanamientos, de ordenar allanamientos, porque es una intromisión en una propiedad privada. ¿Quiénes realizan, quiénes llevan a cabo la parte operativa propia del allanamiento acá en Río Tercero? La fuerza policial, la unidad de judicial es correspondiente, o sea, personal nuestro, o sea, personal de la provincia. O sea, no ha venido personal ni de la provincia, ni de la Ciudad de Buenos Aires, ni menos de la FBI. ¿En cuántos domicilios se han realizado los allanamientos? ¿Cuándo ha sido? Solamente seis, en los seis fueron resultados positivos. Seis porque ya tuvimos un antecedente de esto hace dos años, uno o dos años atrás, que eran dos domicilios distintos, más estos que son tres o cuatro. Bien. ¿Y se reiteró en los mismos domicilios y se le agregaron más? No, 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 son domicilios totalmente distintos y personas distintas, o sea, son seis pornógrafos, o sea, lo cual es un horror, porque estamos hablando de pornografía infantil, o sea, son tipos realmente repugnantes. ¿Qué se hace con las personas cuando se realiza el allanamiento? ¿Se les avisa que están en alguna situación legal comprometida? No, la fuerza policial tiene la orden de hacer uso de la fuerza si es necesario, o sea, uno va, toca el timbre, no atienden, se tiene que derribar la puerta, por lo general abren y se les explica y no ha habido, en ningún caso ha habido resistencia. A poco hay orden de detención, sino solamente secuestrar el material pornográfico. Ahora se inicia una investigación y se verá si que lo que es, porque acá podemos estar frente a la trata de menores, si se determina que esos menores están privados de la libertad para realizar esto, o sea, es una situación compleja la que se tiene que investigar. Pero no, no, no ponen resistencia, o sea, yo creo que ellos casualmente son por no, eso ya lo digo en base a la experiencia que tengo yo, es una persona que tengo 30, 32, 32 años de ejercicio de la profesión, más 12 años en el cargo de juez. Porque son personas que, frente a pares, ¿no es cierto?, a pares en edad, son personas que no ofrecen resistencia. Ellos, a los que no se pueden defender, a los que no le pueden hacer nada, ellos ahí son como aves rapaces, ¿no es cierto?, atacan y logran su objetivo, satisfacen su deseo, o satisfacen los fines comerciales, porque eso tampoco se puede saber. O sea, son una lacra. ¿Qué es lo que se ha llenado, Pedro? Son todos los domicilios particulares, de personas comunes, de buenos vecinos, algunos con trabajadores, o sea, con buenos empleos. O sea, un desastre. ¿Cuáles son los pasos a seguir en esta investigación cuando se tenga resultado? Hablamos de la fiscalía nuestra, o sea, tanto el doctor Carballo como el doctor Heredia, y bueno, ellos van a ver qué es lo que hay, aparte de estas imágenes que se han secuestrado.